Exclusiva bomba de Daniel Sancho, habla para Telecinco y grave bochorno de Alejandra Rubio y Miguel Frigenti. Bueno, atentos porque esto se está convirtiendo en un auténtico culebrón. Yo creo que Gran Hermano VIP se va a quedar corto para esto que está siendo todo absolutamente televisado. Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho, hoy lunes pasa a disposición judicial y el programa del verano filtra en exclusiva una conversación con él. No sé hasta qué punto dejan entrar a un periodista de una cadena de televisión de España antes de que un detenido pase a disposición judicial. Pero bueno, entre lo que dice es que la policía lo trata muy bien, que han estado cenando juntos con la policía en el mejor hotel de Tailandia. O sea, acaba de descuartizar supuestamente a alguien y de asesinar a una persona. Y lo primero que se dice de este tema es que la policía te trata muy bien y que estás comiendo en el mejor restaurante u hotel de la isla. Dice incluso que es en Anantara, que lo hizo porque le amenazaba tanto a él como a su familia. Yo no sé este chico, la verdad, si es consciente de lo que está diciendo a nivel de lo que le puede venir. Pero bueno, ya se han filtrado incluso datos relacionados con la pena que le podría caer. Se trata de la pena de muerte a través de una inyección letal. Y atentos porque mientras la cadena pública habla precisamente con el corresponsal de la agencia de noticias F en Tailandia, Ramón Abarca, que confirma el estado de este chico, de Daniel Sancho, asegurando que sabe perfectamente lo que ha hecho, que está siendo consciente de todo y sobre todo de lo que le espera de cara a las próximas horas que pasa a disposición judicial y que comparta celda con 20 personas más en Tailandia, lo cierto es que han filtrado que la familia, el padre Rodolfo Sancho, ha contratado a un equipo de abogados de Tailandia que a partir de hoy sería el que llevaría el caso, ya que hasta la fecha le han otorgado una abogada de oficio en Tailandia. Entre tanto, que parece que el caso desde luego está generando una repercusión a nivel mundial, porque por un lado en Colombia la víctima, ya sabéis, que era de origen colombiano y se está generando una polémica enorme en Colombia, en Tailandia porque es el lugar donde han sucedido los hechos y en España porque, bueno, la repercusión que da un caso de una persona que no solamente ha cometido esta atrocidad presuntamente, sino que además es el hijo de un famoso actor que, por cierto, hoy la 1 de Televisión Española vuelve a emitir la serie de La Señora en la cadena pública. No sabemos si será el destino, si será casualidad o causalidad, que parece más bien una causalidad, pero desde luego, bueno, Ramón Abarca, el corresponsal de FENTA Islandia, ha confesado cómo encuentra a Daniel Sancho a horas de entrar en prisión. Se encuentra preocupado, sus padres han contratado un equipo jurídico y, entre tanto, mientras que la 1 hace un trabajo espectacular de investigación y, sobre todo, de periodismo sano y periodismo, bueno, serio, Telecinco cuenta con, parece ser, la experta en asesinatos y crímenes, como es Alejandra Rubio, nótese la ironía, quien afirma que tenía amigos en común con Daniel Sancho que le confirman a ella directamente que este chico ha confesado el crimen no solamente en Tailandia, sino también por teléfono a amigos íntimos que se encuentran actualmente en España, entre los que se encontraría también su novia y, bueno, lo de Alejandra Rubio ya me parece que es digno de un estudio, bueno, televisivo, porque, precisamente, que esta chica sea columnista en el medio ABC, que se le dé credibilidad y que se le dé credibilidad a un testimonio de este tipo relacionado con algo tan grave como es un asesinato, podréis imaginar la gravedad de los hechos. En televisión, que son expertos, ya sean psicólogos, periodistas, forenses, criminólogos, están en su casa, bueno, me parece cuanto menos bochornoso, pero bueno, así es la vida y, sobre todo, así funciona Telecinco. Se le da credibilidad a los cuatro hijos y niños de papá, que, por cierto, parece ser que tenía una vinculación con este joven, con Daniel Sancho, tenían amigos en común y al único medio que le doy credibilidad hasta la fecha es a Televisión Española, periodistas de la Agencia EFE, trasladados a Tailandia, corresponsales en Tailandia desde España, están filtrando la noticia y, además, bueno, reiteran la confesión del crimen de Daniel Sancho diciendo «soy culpable» y el programa del verano que tiene a una periodista hablando en primicia también con él. Justamente esto está generando una enorme controversia, sobre todo porque Rodolfo Sancho todavía no ha llegado a la isla y, sin embargo, ya está en todo momento enviando comunicados. Ayer envía el primero donde exige el máximo respeto para su hijo ante, bueno, todo lo que se le avecina y el máximo respeto también a la familia, ya que, bueno, están viendo como hay multitud de periodistas y de prensa a las puertas de su casa y eso que es pleno agosto, imaginaos cuando llegue septiembre la que espera. Pero bueno, esta es la última hora, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!